¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, venimos de lo que es Harbour. Sacamos unas cajas que habían por ahí. Y de hecho ahorita pues vamos a también checar aquí en Bomb Shelter. ¿Qué tarjeta es la que hay? Y más o menos dando el tour. Así que cuidado, miren allá hay otro. Bueno, vamos a andar por aquí. Hay gente de este lado así que vamos a andar muy atentos. ¡Ojo, cuidado que me están disparando! Ese es un M7. Al tiro chicos, porque andamos muy campantes. Y nos andan reventando. La M7 que traigo, si recordarán, es del episodio pasado. Vamos a poner unos cimientos aquí con cuidado. A ver hasta dónde me deja, porque después... No, es que aquí ya no. Bueno, va, vamos a acercarnos. Cuidado chicos, al tiro. Me acerco. Vale, vale. Ahí va Eli. Cuidado, vamos, vamos. ¡Chin! Ya bajaron Eli. Si, este trae M7, este brother. Dale de aquel lado. Ya lo rodeamos. Creo que sí podemos, ¿eh? Vale, vale. Ya, ahí está, ya lo bajó. Perfecto. Bueno, ya tiene otra M7 ahí, Joselito, ahora. Mientras aquí vamos a alivianar a Eli. Y bueno, como le estaba diciendo chicos, venimos aquí de Harbour. Pues ahorita es explorar las zonas. A ver cómo está este rollo. Para ver lo del tema de las tarjetas. A ver qué hay aquí. Ya nada. Bueno, ya agarró el arma este brother. Y bueno, de por sí, bueno, vamos a bajar. De hecho, traigo la morada. Y vemos si la podemos hacer. ¿Vale? Efectivamente están las cajas. A ver, Linroy. Préstame la tarjetita. Mientras yo voy a reciclar aquí las cosas que quedan. ¿Vale? Este Linroy va a poner las resistencias. Y vamos a ver si nos sale algo chido. Que obviamente, pues ahorita es parte de lo que es el objetivo. Empezar a aprendernos un montón de cosas. Así que bueno. Abrimos la tarjeta. Y vamos a ver qué hay por acá. Ok. Miren, esa arañita se viene muy bien. Bueno, a lo mejor le estoy disparando. Como que siento que me da mejor suerte. Que darle con el puño. Así que mejor vamos a dispararle a las cajas. Aunque hacemos ruido. Pero bueno, creo que quedo satisfecho con lo que nos sacamos aquí. Nos dirigimos a lo que es bio. Así que vamos a... Bueno, de paso. Para no nada más dar el rol. Vamos a ir barrileando todo esto. Ahorita el plan es juntar bastante Spear. Porque tenemos muchas cosas por aprender. Y la mera verdad, pues nos falta un buen. O sea, yo creo que unos 6 mil de Spear necesitamos. Por lo menos. Así que vamos a juntar. Miren, ya estamos llegando. Ya traigo algo de farmeo aquí en mi cuerpo. De hecho, bueno, unas cosas voy a reciclar. El Spear, pues bueno, lo vamos a juntar. A ver con cuánto logramos terminar el... Bueno, el turio o la vuelta. Pues vamos a reciclar, muchachos. Para hacer espacio. Porque luego también de repente traes un montón de chivas. Y no te cae en nada. Así que vamos a reciclar algunas cosas. Miren, yo creo que todo lo que son componentes. Ahorita lo vamos a reciclar. Bueno, podría guardar las placas. Pero ahorita sacamos más. Ojo, pasos. ¿No? Pasos, Linroy. Linroy, mátalo. Pensé que era amigo, no sé. Pero Linroy no le hizo nada. Bueno, y vamos a agarrar este. Viene, trae loot. Vámonos, trae el horno grande. Genial. Les trae cosillas. Miren, trae Spear. Me lo llevo. Gasolín. Oh, no. Pues, bueno, genial. Pues vamos a reciclar. Oh, vienen, trae chasis 2. Ya con esto hacemos, este... No sé, un carro, una moto. O sea, que para movernos. Súper genial. No manches. Entramos. A ver qué rollo. De hecho, algo bueno será un poquito de armadura. Nos vendrá bien. Vamos a una pechorita. A ver qué nos sale. Bueno, la trampilla triangular. No sé si se ahorita muy necesaria. No creo. Y luego las bases dependen también cómo se hagan, pero conviene más la cuadrada. Miren, salió bastante componente. O sea que viene muy bien. Y lo que es también el steel. Que eso, cuando ya tengamos la base oficial, pues ya lo vamos a ocupar como tal. Estamos aquí en Bomb Shelter. De hecho, bueno, hay unos men's allá enfrente. No nos han visto a todos. Nada más han vieron ahí a José. El detalle es de que estos men's andan armados. Pero están como que engañando porque andan disparando con pistolita para que salga. El detalle es que venimos súper cargados, chicos. No nos podemos arriesgar tanto. Porque, bueno, Linroy no trae arma buena. Él trae SMG. Y los estos men sí han de traer arma grande. Pero la neta no confío de que traigan pistolita. Porque están disparando con pistolita. Así que, bueno, el plan podría ser que se los traiga José Lito hacia el túnel. Y ya viniendo, pues aquí darles. Vale, va para el túnel. A ver si funciona la estrategia. Vale. Ojo. Creo que veo gente allá corriendo al fondo. Sí, miren, viene gente allá. No, vienen varios. Hijo de su madre, ¿no? Yo creo que, miren, chicos, a veces corriendo también se gana. Y la mera verdad, ahorita no voy a arriesgar. Ya llevamos como una hora y media tarjeteando y este rollo. Y traemos mucho farmeo. Traigo spear, traigo horno grande. No, no, no. No conviene arriesgar. Miren, ya se están dando. Les decía que traían arma grande. Qué pistolita ni qué nada. Miren, traen M4, traen esos brothers. Miren, es que ven cómo vengo. Y no nada más vengo así yo. Así también viene Linroy y José. O sea, traemos demasiado loot y no podemos arriesgarlo. No. Vámonos. Ya después será. Dejen arreglo aquí parte de la base porque hay unas zonas donde no habíamos reparado como tal. Y hay que por lo menos dejar esta base un poco segura porque ya tenemos algo de farmeo. Y cosillas ahí que tenemos que aprender, por cierto. Así que vamos a ponerle aquí unas paredes. Y bueno, la dejamos medianamente segura la base, chicos. Se acaban de poner una torre aquí enfrente. Vale que eso. Así que vamos a ver qué rollo. De hecho, mataron ahí a esta Romy que anda ahí abajo. Es que andaba ahí farmeando, pero la mataron. Cuidado porque están ahí arriba. Y ahora sí que este... Ni cuenta nos dimos, ¿eh? Hasta que pusieron esa cosa ahí. Así que a ver el tiro, ¿eh? A ver, yo creo que puedo... Miren, ahí está uno, vale. Igual traigo el machetito. Puedo romper el techo. Y si me meto, puedo sorprenderlos, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle aquí con el machete. Así que cuidado. Allá va uno enfrente. Linroy, atrás de ti. Creo que va... No, no puede ser. No sé dónde me dispararon. Vale que eso. Y sí me bajó, ¿eh? La neta sí me bajó. Voy a ayudarle a Linroy antes de que lo sorprenda. ¡Muere salvaje! No, también me mataron. Vale que eso. Ya venimos de regreso. Vale. Ahí está Linroy. Creo que defendí un poquito de luz, pero no se agarraron en mi cajita. Bueno, aquí mataron otro. Lo recojo. Ahí está. Llevo unas. Bueno, sí se llevó mi arma, ni modo. Es que fue así como que imprevisto. De hecho, casi no ando con esa arma más que cuando voy lejos. Pero aquí era andar con famas o SMG. Pero bueno, ni modo. Pues vamos ahorita a ver qué rollo aquí a defender la zona. Yo creo que puedo, como les decía, romper el techo. A ver si puedo poner unos cimientitos aquí. Para protegerme. A ver. Ok. Bueno, vamos a ver con cuidado, chicos. Vale. Cuidado. Es que hace rato no sé dónde me dieron, pero me dejó bien tocado. Ahí está. Uy, casi lo reviento. Casi, casi lo reventamos. A ver, vamos a aprovechar ahorita que lo dejamos tocado igual y se va a andar curando. Y puedo romper el techo como le estaba haciendo. Así que bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a darle. Vale. Ok. Ya lleva unos. Cuidado. Oigo ruido. Ahí está uno abajo. Muere salvaje. Vale. Bueno, ya lo matamos. Ay, cuidado, eh. Es que aquí tienen otra salida. Miren por acá. Tienen ahí como que una rampa. No sé qué es ese rollo. A ver. Ojo, ahí va corriendo otra vez. Hasta lo reventamos. Nice. Bueno, ahí está lindo y enfrente. Bueno, yo creo que puedo aprovechar yo y le sigo rompiendo aquí con el machetito. Vale. Es que este se va a tardar más. No tengo el machete bueno. Me lo hubiera... Bueno, lo hubiera sacado más bien. Ojo. Luego ruido, eh. Hay gente. Es que son varios. Yo pensé que era uno, pero no hay más gente. Así que cuidado. Están disparando. Uy, creo que sí lo bajaron o no. No creo que no va. O sea, por sí le dieron unos buenos balazos al Henry. Ojo. A ver. Hoy ya subió. No puede ser. Es que no se ve. Vale que eso tiene la salida por fuera. Por atrás de la base. Bueno, vamos a aquí agarrar un arma. Bueno, tenemos SMG. Tenemos aquí balitas. Ahora sí que vamos a salir con estas armas así. Ya por cierto. Podemos quitarles algo de armas estos chavos. A ver. Ok, ahí está lindo. Y aquí arribita creo que está Romy. O sea, prácticamente. Pues bueno. Romy nomás está viendo. Creo que ya no está disparándoles. A ver. Ok. A ver, vamos a subir un poquito. Cuidado. Hijo de su madre. Lo reviento. Nice. Le metimos toda la ráfaga. Bueno, bueno. Y bueno, voy a aprovechar para acercarme un poco. Igual y puedo. Miren, ahí está otro. Aquí abajo. No sé si me vio. Lo más seguro es que sí. Cuidado, eh. Cuidado. Es que no sé si este traiga la M7 o qué traigo ahorita. Bueno. Uy. Creo que brincó uno. ¿Qué pasó, carnalito? Muere, salvaje. Ahí hay otro. Muere tú también. Estos son los de aquí. De hecho, a ver qué están looteando. Ok. Bueno, de hecho vino por el arma, yo creo, ¿no? A ver qué traen. Sí, miren. Aquí trae esto. Lo agarramos de volada. Vale, vale. Vámonos. Es que puede quedarme aquí, pero el detalle es que con el del M7 me va a reventar. O sea, con un balazo me va a reventar. Bueno, vamos a guardar armas para no tener tantas. Bueno, sacamos de un arma, ¿va? A ver, otra vez. Ya repararon. Vale, que eso. Ahora sí que... Es que podemos hacer una opción. El detalle es que no tenemos bombas aprendidas. Y nada más hay unas cuantas cilindros y ya le está aventando ahí, pero... Es que no tenemos tantas bombas. Miren, aquí está el acceso. Oh, miren, puedo darle aquí a la puerta, ¿eh? Vale, vale. Yo creo que igual y si le doy aquí, puedo acceder. A ver si me da tiempo. Ojalá y no salgan. Vale, esto es rápido, ¿eh? Vale, vale, vale. Rápido. Vamos. Seguimos. O sea, le estoy dando. Voy, voy, voy. Ojo, ahí se brincó uno. No puede ser. ¿Dónde está el salvaje? ¡Muere! No puede ser. No, es que sale con la M7. Pues sí, te bajas de volada. Bueno, ni modo. Vale, regresamos. Sale. Ahí está enfrente. Están brincando. Uy. Vale, yo creo que voy a tener que salir una de esas. Ahí está, lleva unas. Vale, vale. Voy a tener que salir, ¿eh? Los otros están ahí en la torre. Y que son tres. Y... Vale, vale. Puedo salir. Este lindo ahí está ahí en la base. Uy, me está disparando. Fallaron. Ahí está su cabecita. ¡Muere, mi corazón! Ahí está. Headshot. Muerto. Vale, vale. Me dejó tocadísimo, ¿eh? Déjalo. Lo remato. Vale. Oye, ahí vienen. Ahí viene uno por acá. ¡Muere! No, ya me habían rodeado aún así. Bueno, ya era muy complicado. Bueno, ya tuvimos que poner esta salida así provisional porque no tenemos otra salida. Digo, de hecho, nada más tenemos esa puerta chiquita. Así que, bueno, ahí están enfrente en un trampolín. Bueno, el detalle es de que... Bueno, pero aquí se pueden meter porque está esa pared. Pero, bueno, no vamos a romper. Aquí los vamos a recibir. Vale. Aquí hay un men aquí en la rampa. De hecho, vamos a abrir. Mira, ahí está su pistola. A ver. Yo creo que abro y disparamos, ¿vale? ¿Listos? Uy, creo que se mueve. ¡Ah, está ahí arriba! Vale, vale. Me está disparando otro. Y pusieron una bomba. ¡Ciérrale! Ahí está. Apenitas. Buena. Bueno, murió Romy. Este, ahí no se dio cuenta que pusieron la bomba y la mataron. Bueno, ni modo. Este... Bueno, pues de aquí no van a pasar, obviamente, porque nada más traen hoy. Vale, pues voy a salir. ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están salvajes? Creo que están arriba. Vamos a volar. Vale, que hay uno. ¡Aje, te mato salvaje! ¡Muere! Uy, se cansó a meter. Se metió a la puerta. Parece que va a quedar encerrado. Vale, vale. Este, hay otro arriba. A ver, vamos a ver si logramos... Este, supongo que se quedó encerrado. Ese, obviamente, ahorita va a morir. No le vamos a abrir hasta que muera. Vale, pues ahí hay otro allá en el trampolín. Así que al tiro. Ahí viene. Vale, vale. ¡Muere salvaje! Ah, no manches, trae famas. Bueno, es más complicado. Salimos de nuevo, chicos. Vale. ¡Vamos! ¿Dónde están salvajes? Ya no me voy a estar un rato. De hecho, ya es bien noche. Ya tengo sueño. Ahora sí que... Nada más estamos aquí echando varita un rato con esos brothers. Miren, ahí viene. A ver, ahora sí, ¿eh? Ya te digo fama, muy grosso. ¡Muere! Ahí está, uno menos. Uy, no, están los otros dos arriba. Vale, que son montoneros. Miren, ahí va uno. De hecho, ya es un día después, chicos. Aquí ya vamos a matar este brother. A ver, ¿está detrás de la piedra? ¿Trae arma? ¡Ah, sí, trae arma! Uy, no, trae famas, el mugroso. Bueno, este es el vecino. De hecho, este vive ahí enfrente de la montaña. Se llama Music. La música por adentro. A ver, ya voy llegando. Aquí Linroy me va a dejar un arma. Y ahí enfrente hay un brother. Creo que son dos. O no sé si a uno o dos. Pero bueno, ahí está enfrente en los cimientos. Acercamos. Vale, vale. Le está echando para atrás. Aguas, me voy a disparar. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Falló, falló, falló. Nice. Nos acercamos. Vale, va de este lado. Aquí este brother. Yo le llego por acá. Vale, yo por este lado. Toma, carnalito. Nice, suelo. Lo rematamos. Y vamos a lutear. Bueno, déjalo levanto primero, ¿no? Vamos a lutear. Hay que se muera. Vamos a levantarlo, ¿vale? Va a quedar el equipo. ¿Qué pasó, bro? Bien, bien rifado, ¿eh? Bien rifado. Bueno, pues vamos a lutear ahí. Dale, voy a guardar algo de luz. Porque, pues de repente sacamos armitas. Y el objetivo, pues es sacar más de una o dos armas. Guárdalas al tiro. Porque enfrente tengo gente. Están disparando. ¡Uy! Cuidado. Vale. Salgo de nuevo. Vamos a buscar este brother. Ahí está. Lleva unas. Está tocadísimo. Está tocadísimo, ¿eh? Cuidado. Muere salvaje. Uy, casi me mata. Pero bueno, ya lo reventé yo. Así que, a ver, ven para acá. Salvaje, ¿a dónde vas? Este es el vecino, ¿eh? Miren, le vamos a quitar las armas. Bueno, todo esto que está ahí ahorita. Y lo guardamos. Como sea, también las armaduras de hueso nos vienen bien. Para siempre estar peguepeando de rápido. Pues con esas puedes salir así. Son muy baratitas. Estas, de hecho, salen en los barriles ahí. Barriliantes. O sea, muy fácil. A ver, dicen que está uno atrás de la piedra. Donde están las cajitas. Así que vamos a rodear. Ahí va Linroy. Yo vengo por acá. Vale, llego. Ah, me está disparando. Muere salvaje. Nice. Vale, vale. ¿Qué pasó, bro? Ya estás bien navideño, ¿verdad? Bueno, vamos a llevarnos esto. Ok. Y looteamos. Todo chido. Vale, las balitas y todo. Mira, más armadura. Esta me la llevo también. Vale, muchachos. Nos estamos acercando aquí donde están estos brothers. Uno está ya en este trampolín. Le doy. ¿Qué pasa, carnal? Uy. Vale, muerto uno. Y el otro sí me alcanzó a dar unas buenas. Déjenme curo un poco. El detalle es de que está ahí. Ok, ya está disparando a este lado. Vale, vale. Ay, pensé que va a subir. No. Cuidado, ¿eh? Porque ando tocado. Creo que con uno o dos balazos me revienta. Vale, vale. Voy a ir poniendo cimientos. ¿Está ando con Linroy? ¿Uy tú dónde está? Creo que lo puedo rushear, ¿eh? No, creo que lo mató Linroy. Vale, ya lo mató. Lo remato para que no lo curen. Nice. Voy a ocultarme aquí. Ah, vale que eso. Vale, muchachos. Ya estoy aquí. No tengo armadura. Vale, queso. Vamos a agarrar estas botas de hueso. Vamos a darle ese brother. Vale. Va, ya va tocado. Va tocado. De hecho, va a ver que rapiñea. Pero a ver si allá ahorita llegan los chicos y lo matan. El detalle es el de la piedra. Este sí hay que tenerle cuidado porque este sí trae armas. Si no lo tuvimos hubiera disparado igual. Vale, vale. Yo me voy a acercar, ¿eh? Bueno, todos los chicos están ahí en la base. Vale. Espérame, ahí viene, ¿eh? Vale, yo también. ¡Uy, hijo de su madre! Me cargo. Me damos por acá. Nos movemos. Me muevo. Vale, ya gasto balas. Y aquí te reviento, pareja. Nice. Es reventado este brother. Bueno, chicos. Vamos a recoger las armitas que se puedan. De hecho, se quedó sin balas igual que yo. Se quedó sin balas igual que yo. Vale, que eso ya lo mató lindo. Genial. A ver, aquí hay balitas. Genial. No manchen. Es que justamente ese brother y yo nos quedamos sin balas. Nada más que a mí me alcanzó lo justo para reventarlo. Pero bueno, genial. Pues vamos a guardar así parte de loot. Cuando ya tengamos más. Miren, por cierto, ya traigo más armaduras. No tiene caso traerlas. Al tiro. Vale, ya lo bajaron. Nice. Y este ya quiere guardar. Vale, vengo de regreso, chicos. Ahí enfrente. Están rodeando aquí al brother. Y ellos tienen unos trampolines que no sé cuántos sean. Creo que son tres. Vale, vale. Al tiro, ¿eh? Uno está ahí arriba. Y me puedo acercar aquí. A ver si puedo meterme allí. No, me está disparando. Uy, sí me alcanzó a meter uno. No, así es trae famas. Sí me bajó más ching. A ver, al tiro, ¿eh? Déjenme juro. El detalle es que van a venir de allí al fondo. Miren allá por el árbol. ¿Qué te doy? Uy, aquí hay un trabajo. No puede ser. No lo había visto. No, que son varios, ¿eh? Vale, está tocado. Ay, mirate por la izquierda. No, ya se lo juntaron los tres. Buena salvaje que sea tú. Sí, pues sí. No manches. Era difícil. Ya le echaron para atrás hasta su base. Vamos a acercarnos, muchachos. Aquí voy a poner unos cimientos a ver hasta dónde me deja. A ver. Así que viven allí enfrente. Vale. Ya están aquí encerrados. El detalle es de que... Oh, miren. Salió uno. ¡Lo reviento! Uy, luego lo dejé así con uno de vida. Con el puro aire lo dejé. Voy a poner aquí una escalera. A ver si puedo poner un trampolín y de aquí darles... Uy, cuidado. Te están disparando. Cuidado, brother. Vale. Vale. No, déjenme acerco porque si no... Uy, me está dando. Muere salvaje. Sí, te mato. Ahí está. No reviente. Perfecto. Vale, vale. Dejen. Subo. Lute a Lolinroy. Uy, ya me salió otro por acá. No tengo balas. Vale que eso. Vale que eso. Miren, chicos. Ya tenemos carro con los chasis que conseguimos hace rato. De hecho, pues ahí ha habido PVP con la gente. De repente vienen a visitarnos. Pues aquí les damos también sus balazos. Aunque de repente también nos matan. Pero aún así está entretenido todo este rollo. Así que, bueno, chicos. Vamos a ver qué nos espera en nuestro próximo capítulo. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo Daniel Girón. Que él nos comenta. ¡Genial! Una serie junto con el gran Lolin. Y, bueno, muchachos, pues sí, efectivamente nos tocó ahora con el poderoso Linroy que me invitó a participar en su serie. Y la mera verdad, pues bueno, yo con un gran honor y gusto de conocer inclusive a los nuevos integrantes que tienen su legión. Porque la mera verdad, este, Linroy anda siempre innovando y buscando también personas que lo apoyen. Obviamente gente ya sabe, sana, que obviamente le guste divertirse. Y qué mejor ahora que, bueno, empezamos esta nueva serie, pues participar con ellos. Así que, por cierto, un saludo a todos los que están ya ahorita en la legión que estamos jugando por ahí. Un saludo, por cierto, aquí está Romy anda ahí jugando con Linroy. Que la mera verdad, pues bueno, ahorita lo que he visto, le encanta farmear. Es súper farmeador. Un saludo. Y también, pues ahí los chicos buenos para el PvP. La mera verdad, me están sorprendiendo. Así que, bueno, vamos a ver cómo se nos dan los próximos capítulos. Pero chido de participar nuevamente con el poderoso Linroy. Hola amigo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por suscribirte. Activa la campana para que estés al tanto de los próximos videos que sigamos subiendo al canal. Y también te agradezco a ti amigo suscriptor, que ya tienes un poquito más de tiempo, pero me apoyas todos los videos con tu like, con tu comentario. Y gracias por quedarte hasta el final. Y también te agradezco a ti amigo colaborador, que estás apoyando actualmente mi canal. Gracias a todos aquellos que son bronce, plata y oro, que actualmente están en el canal. Que ya tienen varios meses, por cierto. Un abrazo de verdad muy especial. Y gracias a todos aquellos que se van uniendo a este plan de ayuda para mí y para este canal. Gracias chicos. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.